Y ahora Carmen dijo, no, 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 no la necesitamos. Le dije, ok, me fui. Regresé y le dije, ¿ya se animaron? ¿A qué? Pues acerca de yo, ¿quién? Yo les ayudo que miren, yo puedo hacer esto y esto y esto. ¿Y sí? ¿Así nomás porque usted quiere? Sí, nomás porque yo quiero. No me hicieron caso. Me volví a retirar. A la tercera vez vine. Le dije, ¿no se han animado? Pues le llamamos, pero ya nunca contestó. Ah, caray, pues ¿cuándo me llamaron? Porque yo nunca recibí la llamada. Le dije, pero bueno, está bien. ¿Cuándo empezamos? Entonces empezamos. Y cuando yo entré, yo les dije, bueno, para variar y empezar. Hay que tumbar esta pared, hay que mover esas sillas para acá, hay que mover para acá. Todo eso, todo eso. Hay que arreglar el piso aquí, hay que arreglar allá. Ellos sin preguntarme ni más ni nada, me han hecho caso, han aceptado mis sugerencias. Les he pedido, hagan esto, lo hacen. No me preguntan el por qué. Solamente creen en mí. Y yo les quiero agradecer a ellos por eso, porque después de que tuve tres atentos a estar aquí, se me negó, pero por fin me brindaron el apoyo. Empresé con los sábados. Ahora ya me dieron los viernes también. Y ahora, próximamente, el mes que viene, empiezo los domingos. Los domingos vamos a tener domingos tardeadas, con mariachi. Vamos a tener comida de bugambillas. Se va a estar sirviendo la rica virre de bugambillas aquí, con tortillas hechas a mano. Y algunos otros platillos también que estábamos allá sirviendo, que la gente los pide mucho. Entonces, aquí vamos a estar sirviendo uno de esos platillos. Y están cordialmente invitados para el próximo mes. Gran apertura de los domingos. De los domingos vamos a estar teniendo mariachi, vamos a tener bandas, vamos a tener conjunto. Bueno, van a ser tardeadas, familiares, con baile, con música, con canto, y con muchas, muchas otras cosas. Muchas gracias a todos ustedes. Todavía no sé si va a estar este mariachi. ¿No me han dado el sí? Pero próximamente, según esto, por ahí en Mexicali va a estar por aquí presente, en este domingo, en mayo. Ok, ahora sí, a continuación tenemos a... ¡Achaqui!